Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez, les presentamos la nueva montoneta del canal No habia subido muchos videos porque, pues no habia montoneta Pero ahorita tenemos esta X150G de Itálica Y pues la verdad, es bueno el moto Muy buenos consumos, lo mueve bien Un tanto diferente a la WS175 pero, está bien Para uso Citadino está bien Un poquito de ruido en los plásticos Algunos problemitas de ensamble de algunas piezas Como se puede ver aquí Igual en el plástico que traen en el switch de encendido Lo bonito es que se salia, ya lo arreglamos Pero, de ahí afuera, no nos podemos quejar de una modita china, verdad? Pero en general esta, esta bien Ya cuenta con ABS Y en general pues, trabaja bien Lo que tenemos 200 kilómetros Ya lo estamos ocupando Y... Y... Sin ningún problema Ya le hicimos algunas modificaciones Como... Son sus... Foxen LED De direccionales Le pusimos aquí Estos faritos Estos foquitos Con lupa Alumbran bien Nada mas que... Pues bueno, ya saben Todo lo chino Trae problemas y detalles Alumbra El de este lado Un poquito hacia arriba Aunque si ya se ajustaron las sombras Esto es bueno Otro detallito es que pega aquí Un poquito con... La parte de arriba de los faros Y el plástico Y se va raspando Pero bueno Aquí nos dejo unas... Tomas... Y vamos a lo más Lima Tinta Me Te 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 Gracias por ver el video Se me trazo y no grabe el final